Dinamismo y colorido caracterizaron la etapa final del Festival Cubail en la provincia. Representantes de siete municipios mostraron una buena ejecución en cada una de las coreografías. Los 30 miembros del conjunto de Bayamo lograron una excelente coordinación y calidad en su presentación, lo que les permitió alcanzar el primer lugar. El segundo y tercer puesto lo ocuparon Medialuna y Manzanillos respectivamente. Río Cautos recibió una mención especial. Los bayameses con este éxito comenzaron su preparación camino al evento nacional previsto a desarrollarse en Granma el próximo 13 de agosto. El proyecto Deportivo Recreativo Cubaila promueve la práctica del ejercicio físico con el propósito de elevar la calidad de vida de sus practicantes. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.